Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, reportándome después de varios días. Algunas personas que me siguen en redes, bueno, ya habían visto alguna foto mía en la cual les compartía el hecho de que sucumbí, caí con esto del bicho lastimosamente. Y bueno, ahora les voy a comentar cómo ha sido el proceso, probablemente cómo me contagié, los gastos que han significado, hasta la fecha por lo menos, enfrentar este... Yo creo que esta es la variante, porque la cepa usual, general, que todo el mundo conocemos del año pasado, que tenía características conocidas, no ha sido necesariamente lo que ha sucedido conmigo. Así que bueno, creo que la idea de este video es que ustedes de alguna manera puedan sacar algunas conclusiones y puedan, a partir de esas conclusiones, no pasar necesariamente por lo que yo he pasado. Pedirles, a ustedes que tengan la comprensión del caso, les voy a comentar los detalles, con la transparencia que corresponde, no tiene sentido tratar de arreglar nada. Si finalmente uno se contagia es porque, aunque sea un error pequeño, cometió. Y eso es lo que a mí me sucedió. Y de eso vamos a hablar también. La pregunta de cajón probablemente sea, ¿cómo te contagiaste? ¿Sabes cómo te contagiaste? Algunas personas nunca llegan a descubrirlo. En mi caso, tengo una ligera sospecha. El día 28, yo ya me sentía un poco mal. El día jueves 28, justo nos fuimos a grabar a Chocica el tema de cómo se vive en zonas de Huayco. Para el día 29, viernes 29, sábado 30, yo ya me sentía mal. Me sentía mal, con malestar general. Pero no era tan grave, no era tan preocupante. ¿Y dónde empieza todo esto? Probablemente empiece el martes de esa semana. Porque yo tengo una reunión de trabajo en la cual la persona, yo ya la vi que se sentía un poquito mal, probablemente con fiebre. Solo que no lo sabía. Pero como esta nueva cepa es una cepa agresiva, rápido se instala en el cuerpo de la persona y inmediatamente empiezo a sentir los malestares. Martes, tengo contacto con esta persona y para el día jueves yo ya me agitaba. Me agitaba de manera rara, inusual. Luego llega el día lunes, martes. Para eso yo pierdo el sentido del olfato. Con lo cual ya no había mucha necesidad de hacer ninguna prueba ni nada. Pero sí podía sentir sabores, pero no olores. Básicamente, en mi caso ha sido fiebre lo que he tenido. Fiebres que han llegado a 39.2, 39.3. Sobre todo fiebres que aumentaban conforme me acercaba a la hora del almuerzo. O sea, empezaba una de la tarde y no paraba hasta las 7, 8 de la noche. Y durante ese tiempo, durante esos días, empecé con la medicación usual, la que recomiendan, ivermectina, paracetamol y acetromicina. No notaba una gran diferencia. Bueno, quizás sí me ayudó en el sentido de que no tuve muchos síntomas excepto la fiebre, como les digo. Pero la fiebre no es necesariamente un síntoma menor. Yo lo tenía como que, bueno, si me quitan la fiebre yo estoy genial porque saturaba bien. Hay un oxímetro, estos aparatitos que te ponen en el dedo para saber cuánto de oxígeno tienes en sangre. Y yo estaba en 97, 96, no estaba nada mal. Y así fueron transcurriendo los días. Yo siempre tenía fiebre nada más. Fiebre, fiebre. Así que si están con fiebre, chicos, no tomen ese síntoma como algo así muy a la ligera. Empezaron a pasar los días. Habían personas de mi entorno, digamos, que también estaban un poco delicadas. Pero que la fiebre empezó a ceder, lo cual tenía que llevarme a mí también a pensar que tenía que ceder. Pero no sucedió. Entonces, de ahí luego mi saturación empezó a bajar en el día 8, 9. Ya estaba en 93, por ahí 92. La verdad es que la saturación empezó a bajar de a pocos. Pero no le di importancia. Creí que era algo momentáneo. Que mejoraría porque seguramente ese día caminó un poquito más. Pero yo ya notaba que me agitaba para el hecho de estar en la habitación y solo ir al baño. Notaba que me agitaba. Lo cual, digamos que algo preocupaba, pero no tanto. Y lo dejé ahí. Lo dejé ahí. Dejé que la fiebre siga en su proceso tratando de controlarlo con paracetamol. Luego cambié a Novalgina, a otros fármacos un poco más fuertes porque la fiebre no cedía. Pero ahí quedó. Lo que usualmente hacemos un buen sector de la población, de los peruanos sobre todo, por un tema de presupuesto, valgan verdades. Porque recurrió un médico, un hospital descartado, están saturados, clínicas, no hay forma. Entonces, eso fue lo que sucedió. Pero ya cuando se empezó a acercar al día 8, 9 y no cedía, y yo ya empezaba a notar que la saturación bajaba más, ya empezaba un poco a preocupar. Un familiar me recomendó una serie de medicamentos, de exametasona, avebroncol, diclofenaco. La verdad es que me ayudó un montón con el tema de la fiebre, porque logré, digamos, mejorar en ese sentido. Y la fiebre ya empezó a controlarse, a controlarse. Para eso ya estábamos en el día 8, 9 y ya bajar la fiebre era para mí bastante. Sin embargo, cuando me ponen la primera dosis de inyección, me ven la saturación y estaba en 87. Y la verdad es que le estaba pasando muy mal, muy mal. Ir al baño, que son 10 pasos, exagero, significaba ahogarme. Era caminar, usar el servicio, pararme frente al lavadero. No podía dejar de respirar rápido porque sentía que me ahogaba y era muy complicado. Así que dijeron, bueno, descansar boca abajo, que era una de las mejores formas de poder saturar mejor o de costado. Levantaba un poquito, levantaba 91 con suerte, 92 con suerte, pero no podía, tenía que estar echado. Me paraba, solamente sentarme en la cama, incorporarme, significaba ahogarme. Era desesperante. Y la verdad es que dije, bueno, si la cosa sigue así, no la voy a contar. Y luego de eso, a conseguir oxígeno. Qué difícil es conseguir oxígeno. Qué difícil. Uno ve noticias, ve las colas, pero hay que estar dentro y vivirlo para, creo yo, ser un poco más consciente de lo que está sucediendo, amigos. Es muy, muy complicado. Yo he tenido la ayuda de familia, de los amigos de la iglesia, de la familia misma, de vecinos. De otra forma no lo hubiese logrado. Miren, solo para que se hagan una idea, estos balones grandes, estos balones de oxígeno de 10 litros, alquilar un balón, el balón, a la mitad, 1.400 soles, alquilado. Es decir, en vez de 10 litros, con 5 litros, con 5 litros de oxígeno, un balón grande, 1.400 soles por una semana. Obviamente, ese oxígeno te dura una noche. Y al día siguiente, mira cómo lo solucionas. Para esto, un amigo del barrio, junto con su esposa, que es enfermera, me estuvieron asistiendo, nos estuvieron apoyando en ese sentido. Y consiguiendo medio balón por aquí, medio balón por allá, para poder sostenerme, porque no había otra forma. Y viendo que cada vez es más difícil conseguir oxígeno, tuvimos que alquilar esta máquina. Miren. Esta máquina es un concentrador de oxígeno. Ok. Y justamente su trabajo es ese. Su trabajo es... Y justamente su trabajo es ese. Es concentrar el oxígeno y generar oxígeno de manera continua. Es muy útil para personas como mi caso, que hemos necesitado oxígeno, pero no tanto. Y he usado valor de 4, 3.5, 4, no sé qué medida es, litros. Porque hay personas que necesitan mucha más presión. Y ahí no les sería útil. Pero esto se alquila. Porque esto uno podría comprarlo. O sea, ¿en cuánto cuesta esta máquina? En promedio cuesta 10.000 soles, una de estas máquinas. Y alquilarlo cuesta más o menos, para que se hagan una idea, 100 dólares diarios. 100 dólares diarios. Alguien dirá, wow, ¿hay plata? No, amigos. Para nada, la verdad es que gracias, como le digo, a un montón de gente generosa, solidaria. Es que se pudo cubrir un día y luego otro día. No llevo muchos días con esta máquina. Debo estar, no sé, 4 o 5 días. Me ha ayudado un montón. Pero ahí vienen otras cosas, como el hecho, además de los gastos. Pero como les digo, hay gente muy solidaria que me ha ayudado. Además de eso, también hay otros detalles. El hecho de tener que dormir boca abajo, el oxígeno, te hace sudar de una manera así, alucinante. Como se dice, termino hecho una sopa. En las noches no puedo dormir. Ya son varias noches que no se puede dormir. Pero dentro de todo, soy afortunado. Porque hay personas que están, pues, en un hospital, entubadas. Estoy consciente de eso y agradezco la ayuda que he recibido. Pero, como les digo, 100 dólares. ¿Quién puede pagar 100 dólares? Yo no puedo. Pero ha habido gente de muy generoso corazón que nos ha ayudado. Y en el transcurso, a la parte de que me pusieron oxígeno, me cambiaron la medicación por... Yo realmente les pondría en letras acá que otro medicamento me mandaron. Siempre olvido el nombre. Y juntamente con dexametasona, que era el otro fármaco, a la vía. Tenía que ponérmelo a la vena para que sea más rápido, más efectivo. Hoy todavía estoy a la espera de la última dosis para ver cómo voy. He mejorado bastante. Saturo mucho mejor. Ya no me agito a ir al baño, al moverme, al sentarme, como les digo. Sigo sudando, no puedo dormir. He generado un cuadro de ansiedad muy fuerte en las noches. Siento que los músculos se me tensan, que es como si me dolieran los huesos, pero no me duelen. O sea, es una tensión muy fuerte, muy fuerte. Y una tensión interna muy fuerte que creo seguramente va a acompañar un buen rato. Pero bueno, es parte del proceso. Esta máquina, cuando yo ya no la necesite, pasará, lo alquilará a otra persona. En el barrio hay varias personas que están mal. Definitivamente esta cepa es una cepa mucho más agresiva. Se instala más rápido. Algunas personas esperan tener mucho dolor de cabeza, dolor articular, de repente, para decir, ok, sí me está afectando. En mi caso, solo fiebre. Solo fiebre y ver la saturación fueron clave, ¿no? Así que denle la seriedad del caso. Es mucho más rápido contagiarse y contagiar a otros. Llegué a la casa y, bueno, en la casa algunas personas se enfermaron. Se recuperaron más rápido. A Dios gracias. Pero igual, o sea, significa a partir de ahora reestructurar todo, ¿no? Imagínense ustedes si yo con 87, porque eso fue la saturación a la cual llegué, sentía que me ahogaba. Yo conozco personas por acá que están con 70 y no saben en qué situación estarán. Y esta máquina ya no genera tanta presión como para ellos. Ellos necesitan balón de oxígeno, necesitan mayor presión de aire. Y no se consigue. Te venden, según tengo entendido, los balones nuevos, así, llenos y casi como descartable. O sea, tienes que pagar 3.500, 4.000 soles por un balón de 10 litros. Y una vez que se acabe, bueno, desecha el balón, compra el otro nuevo. Porque no hay recarga. No hay recarga. Y escuchar esto, que las noticias corren, que fulano y tal, se le acabó el oxígeno, no sabe qué va a hacer, es muy complicado. Es muy complicado. Y créanme que pasar uno por esto es difícil. Yo recuerdo el día en el cual me dijeron, necesita oxígeno. Y me echaron boca abajo. Yo escuchaba voces. Se los comento así, escuchaba voces. Y levanté la cabeza, hay una ventana justo frente a mí. Y vi una sombra pasar. Y la verdad es que me asusté mucho. Y dije, bueno, hasta aquí no más llegué. Lo único que dije fue, no me dejé morir. Nada más. Porque no sabía lo que iba a pasar. Son cosas que, bueno, ya luego uno cuenta, uno comenta. En cuanto al apetito, perdí un poco el apetito, las ganas de comer. Porque al perder también los sabores, perdí primero a los cuatro días, como les digo, el olfato. Lo recuperaba, iba, venía. Con el jabón probaba, poquito sentía el olor. Luego al día siguiente no. Y así estaba. Pero los sabores de repente se fueron todos. La lengua me quedó blanca. Por más que me cepillara, la lengua estaba blanca. Te cambiaba todos los sabores. Y uno se siente, pues, mal. Se siente mal, no tiene ganas de comer. Pero igual tienes que comer, tienes que alimentarte. Tomar mucho líquido, demasiado líquido. No soy de tomar agua. Pero tenía que tomar y tomar y tomar porque era necesario también para espectorar, para limpiar las vías y todo esto. Ha sido un tiempo complicado, muy complicado. Yo sé que hay gente que la pasa peor. No se trata de que hagan leña del árbol caído. Como les digo, lo mío no ha pasado por un tema de irresponsabilidad, de fiestas ni nada. Una reunión de trabajo bastó. Podría pasarles a ustedes, espero que no. Algún familiar de ustedes, espero que no. Pero doble mascarilla, chicos. Doble mascarilla, se lo digo por tercera vez. Por lo demás, al primer síntoma, ver, conseguirse algún médico, algún contacto. Ahora están con la atención telefónica, no sé cómo llamarla, virtual. Eso ayuda mucho también para que uno pueda asesorarse y pueda, de alguna manera, no tener que pasar por situaciones más complicadas. Y que no avance la enfermedad, es la idea. Ni bien empiezan los medicamentos del caso, las inyecciones. Sea lo que fuera que recomienda el médico para poder salir rápido de esto porque no habría otra forma. Hay que atacarlo desde el inicio. Pero obviamente prevenir es lo mejor. Hay que prevenir, miren, en las vacunas ya sabemos lo que está pasando. Eso tiene para rato, recién estamos con 700.000 vacunas, me parece. Y hasta que esto llegue a cubrirse, tenemos para meses. Así que nosotros somos los que tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. Déjenme sus comentarios. Obviamente voy a tratar de resolver algunas dudas, unas preguntas que ustedes tengan. Con el fin de que no tengan que pasar necesariamente por donde he pasado yo. Gracias por todo, gracias por este tiempo. A tener un poquito más de cuidado. Tenemos para rato, chicos. Así que nada, un súper abrazo para todos. Gracias por el apoyo, por la comprensión, por siempre estar ahí. Así que nada, nos vemos.